conocimiento le dedicamos este segundo torneo a don Pedro Guillermo Prache Álvarez un fuerte aplauso a todos los presentes y a un hombre también presente aquí que es del deporte aunque es militar pero lo deportista lo vemos más como deportista que como militar el general reina en representación del mayor general policía nacional en este importante a continuación señoras y señores vamos a escuchar las palabras a cargo del licenciado Muenceslao Soto director ejecutivo de la fundación RICA señoras y señores muy buenos días la fundación RICA para Major League Baseball es un gran honor y privilegio en la mañana de hoy tener a grandes figuras del deporte a grandes figuras del empresariado dominicano autoridades civiles y militares jóvenes deportistas miembros de la prensa comunidad en sentido general de esta laboriosa comunidad de Villa Altagracia nosotros nos sentimos orgullosos en la mañana de hoy estar llevando a cabo el desarrollo del segundo programa del RBI que ha sido firmado por la fundación RICA y Major League Baseball para el desarrollo de esta comunidad en la cual participan 12 equipos en 3 categorías con jóvenes de 12 a 13 años de 14 a 16 a 16 a 18 el deporte es una de las disciplinas más importantes que nosotros entendemos que debemos propiciar esfuerzos económicos de toda índole para realmente desarrollar jóvenes atletas que escojan en el deporte a nivel nacional e internacional una vez más la cordial bienvenida a todos ustedes y decirles que realmente nos sentimos orgullosos de en la mañana de hoy estar ante ustedes para llevar el desarrollo de este programa que está dedicado al licenciado Pedro Brache Álvarez presidente ejecutivo del grupo corporativo RICA muchas gracias han sido las palabras de bienvenida a cargo del director ejecutivo de la fundación RICA el licenciado Luis Césarado Soto de Altaки de la fundación Soto de la fundación d'l sax